Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase virtual. Espero que se encuentren bien y sus familiares también. We have to pray. Close your eyes. Dear God, I want to thank you for the day, the health and the food. Bless us and stay with us. Amen. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar las gracias por la vida de mis alumnos. Te pido que vos los cuides, los protejas, a sus familiares también. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Ok chicos, vamos a continuar trabajando en la unidad 6 en la playa. We have to make a brief revision. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que les enseñé la semana pasada. Last week I taught you two questions. Yes, how to make two questions and their answers. La semana pasada yo les enseñé cómo hacer dos preguntas y sus respuestas. Suppose you can ask, ¿estás vos nadando en el mar? Si, si vamos a preguntar, ¿estás vos nadando en el mar? Ok. For this question, you have to follow this rule. First you have to write are, then you have to write the personal pronoun you, and then the number of activity. For example, are you swimming in the sea? ¿Estás vos nadando en el mar? And their answers, las respuestas, can be two. Pueden ser dos. Yes, I am. Sí, yo lo estoy haciendo. No, I am not. No, yo no lo estoy haciendo. Yes. Para la otra pregunta, supongamos que vos querés preguntar, ¿qué estás haciendo? So, you have to write what, then you have to write are, then you have to write the personal pronoun you, and then you have to write doing. Yes, me va a quedar, what are you doing? Y, para responder a esta pregunta, tienen que seguir esta regla. First you have to write the personal pronoun I, then you have to write mm, and then the number of activity. Yes. En realidad, de la forma que ustedes responden, es con una respuesta positiva, en este caso. Entonces van a responder con el pronombre personal yo, yo, después estoy, y por último el nombre de la actividad. Yes. For example, I am playing frisbee. Yes. Hoy lo que les voy a enseñar es cómo hacer una oración positiva y negativa, pero usando los pronombre personales he, she. Recuerden que he es él, she, ella. Yes. Supongamos que vos querés decir la siguiente oración positiva. Él está nadando en el mar, o querés decir, ella está haciendo un castillo de arena. Ok. Para hacer estas oraciones, yo tengo que seguir esta regla. Yes. First you have to write he or she. Yes. He or she. Then you have to write s. And then the name of the activity. Primero yo voy a escribir él o ella, dependiendo de lo que yo quiero decir, él o ella. Después voy a escribir está. Y por último, el nombre de la actividad. Yes. For example, he's swimming in the sea. She's making a suncastle. Yes. Ok. And for the negative sentence, para la oración negativa, yo tengo que seguir esta regla. Yes. Supongamos que yo quiero decir, él no está jugando al voley, o ella no está jugando a frisbee. Yes. Entonces, la regla sería, first you have to write the personal pronoun he or she, then you have to write isn't, and then the name of the activity. Primero yo voy a escribir él o ella, después voy a escribir no está, y por último, el nombre de la actividad. Yes. For example, he isn't playing volleyball. Él no está jugando al voley, she isn't playing frisbee. Ella no está jugando a frisbee. Yes. Ok. Eso es lo que les voy a enseñar hoy, cómo hacer la oración positiva y negativa con los problemas personales he y she. Yes. Ok. So, now I'm going to explain the activities. Ahora les voy a explicar las actividades. Yes. Ok. For activity number one, you have to look at a picture. Yes. You have to look at the picture. Para la actividad número uno, ustedes van a mirar una imagen. Yes. Tienen que escribir las preguntas que están en la imagen en su cuaderno. Yes. Y después las tienen que responder con yes I am or no I'm not. Yes. Ok. In activity number two, en la actividad número dos, tienen que mirar una imagen, tienen que también escribir las preguntas en el cuaderno y tienen que responderlas como el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo sería en la figura A, what are you doing? Entonces ahí responden, I'm lying in the shade. ¿Sí? Tienen que responder en base a lo que está haciendo esa persona. Ok. In activity number three, yes, también tienen que mirar la imagen y tienen que escribir oraciones positivas. ¿Sí? En total son seis oraciones. En realidad serían cinco. ¿Por qué? Porque el ejemplo ya es una. Entonces ustedes van a escribir cinco oraciones más. ¿Entienden? Entonces, el ejemplo sería y number one, Sarah's fishing. Sarah está pescando. ¿Sí? Ese es el ejemplo de la número uno y ustedes escriben el resto. ¿Sí? Recuerden que tienen que, en realidad, tienen que escribir las consignas y los ejemplos también. ¿Sí? Por eso les va a quedar seis oraciones en total. Y en activity number four, yes, en la actividad número cuatro, ustedes van a mirar de la imagen que está en la actividad número tres. ¿Sí? Y entonces, esas seis oraciones que hicieron en la actividad tres, las van a volver a hacer en la actividad cuatro, pero de manera negativa. ¿Sí? Por ejemplo, en la tres, en la oración número uno, yo tenía Sarah's fishing. Sarah, estás pescando. En la actividad cuatro, para hacer esa primera oración negativa, me va a quedar, Sarah isn't fishing. ¿Sí? Y también, yo lo que puedo usar, porque recuerden que si yo ya, yo ya sé el nombre, yo en la actividad tres, ya puse Sarah's fishing. Entonces, en la actividad cuatro, yo ya ahí puedo usar el pronombre. ¿Sí? En vez de repetir otra vez, en vez de escribir otra vez el nombre Sarah, voy a poner she. ¿Entienden? Entonces voy a poner she's fishing. En el caso, si es de un varón, recuerden que van a poner she y lo que el resto de la oración, ¿entienden? En el número cuatro, ustedes no van a poner, no van a escribir los nombres, tienen que escribir los pronombres y completar la oración. como el ejemplo que les di, she's fishing. ¿Sí? Ok. Estas son las cuatro actividades que tienen que hacer. cualquier duda que tengan, saben que me pueden llamar, me escriben, me mandan un mensajito. ¿Sí? Ok. Y esto es todo por la clase de hoy. Ok. See you next class. God bless you. Bye bye. ¡Gracias!